Los consejeros regionales de la provincia de Osorno analizaron en conjunto la ejecución presupuestaria de los proyectos pertenecientes al Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL que se han ejecutado en los municipios de la zona. El consejero regional y presidente del capítulo provincial, Víctor Hugo Gómez, lamentó que en la provincia de Osorno, según señaló, estos proyectos no hayan sido considerados por los alcaldes dentro de la importancia que tienen, ya que de los 1.200 millones de pesos, dijo, destinados para esta iniciativa, solo se han gastado alrededor de 600 millones, de los cuales la realidad en inversión solo llega a los 300 millones de pesos, destacando la ejecución que ha desarrollado en este tema la Municipalidad de San Pablo. Y lo cual a uno le hace pensar de que de repente hay como poco interés de las autoridades en ejecutar y gestionar este tipo de proyectos que son tan necesarios. Yo pienso de que en forma especial habría que reconocer a un solo municipio de la provincia de Osorno que ha tenido la sabiduría de ocupar estos recursos, y es la Municipalidad de San Pablo. San Pablo ha solicitado recursos por 280 millones de este fondo de 1.200, y todos proyectos pequeños, fáciles de ejecutar, como una cancha de tenis, sedes sociales, en fin, cosas que son una piscina para la gente de la ciudad. Es decir, el alcalde de San Pablo, que no es de mi tendencia y color político, yo debo reconocerle que lo ha hecho muy bien en este aspecto. Según agregó el consejero regional, la comuna de Osorno no ha tenido una buena ejecución de los proyectos FRIL, algo importante al ser la ciudad más grande de la provincia. La comuna de Osorno, que es la más grande, solamente tiene un 26% de ejecución de proyectos y con un monto total apenas de 93.400.000 pesos contratados. El compromiso entonces de los 93.000 para el 2012, y el total pagado a la fecha de hoy, 24 millones de pesos, lo cual es nada para una comuna tan grande como es Osorno. Víctor Hugo Gómez indicó que los proyectos derivados del FRIL son importantes, ya que por un lado generan obras en beneficio de la comunidad, y por otro son una oportunidad de absorción de mano de obra, por lo que espera que los municipios puedan presentar proyectos y con ello ocupar la mayor cantidad de recursos que se tienen para ello.